¡Adiós! Son una belleza Empezó a llover Y está todo nuboso Está lloviendo en Tocoa Aquí no puede andar uno en esta calle Un poquito arreado Porque Se alejó del carro si anda así Ni las Hylos pueden correr mucho Y andan unos martiguadores de miedo Tienen que coger todo el equipo ahí ¡Saluditos! Que bonitas las primeras van Que hacen para ponerlos en los palos Como un árbol Vamos por aquí a dar una vuelta con los gemelos ahorita Siempre los domingos les doy su relax Un poco todito, ¿verdad? Sí El aire yo no lo prendo Es aguacero, papá Sí Saludos mi gente Gracias por ahí por chequearnos en Facebook ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Adiós! 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 Todos los días cocina Todos los días cocina No descansa Como todos los días comio No tiene que cocinar Así es Aquí vamos ya tía Martín ¡Adiós! 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 Chaparrito el perro Perro Chaparrito Si esta carretera estuviera buena uno sale en tres minutos sale de aquí Sí, claro ¡Como está tan preciosa! Solo son aún él ¡T н d vía! ¡AAAAIS! Yo no me he helado que chulada de calle ¡Y por ver,ノción! ¡Que chulada de mi hija! ¿Y por ver наз ochoolt que chulada de Pastor vy Ahí está Rosa Lainez Saludos Ana Trejo Gracias amiga Gracias amiga Ana Trejo Gracias Liz La gran Liz Van los gemelos Por aquí van los gemelos a darse un relaxo ahorita Tengo que sacarlos porque se mostran ahí a encerrarlos Correcto, correcto Tito, saludos Tito Por aquí andamos hermano, está lloviendo Está lloviendo recio Que bien saludo para acá Que todo desde Florida Me mandas a todos Saludos amigos allá en Florida En la Florida Gracias Gracias ¿Quién? Dani Una tacomba esa se llevó un palo al otro día Ah Si Arrancadito pero un palo grande Como ese Como ese ve Fue a chocar y lo arrancó Se más iba desconectado Pero es que había estúmulos ahí Sí Está por ahí Está por ahí Está por ahí Muchas gracias en Nueva York Gracias Así es Así es Por Dios por delante Amén Las aventuras de Tommy y Dominic Llevan estos toritos Vanesa Saludos a la gran Vanesa Mayor Aquí Son mejores los pollos Pero está bien bonita Esa está preciosa la primera La otra veniendo como bombillito va Pero estáis No te voy a encontrar Est Que alguien se le vea Que alguien se le vea Donde quieran nos siguen. Gracias. Son mejores los pollos con tajada. Dije el tocoa. Sí, es rico. Son ricos, eh. Desde Dallas, Texas. José Cruz. Gracias, amigo. Así es, tiamatita. No, ahí no va a grabar. Así es. Hay que relajarse un poco. Creo que hay que relajarse. Viste, a la noche, creo que a la noche es un video de seguro. Ahorita va a ver en Facebook. Usted no tiene Facebook, va. En Facebook va transmitiendo ahorita. Oh, ya. Ah, pero tan bonita, va. Entonces, allá cuando llegue va a haber linduras ahí. Saludos, Julia Valdés, Fierro, Juan Portillo. Hoy vamos a tener un carioque. Como estamos en Navidad, tengo un carioque hoy en la noche. Hoy estamos en Navidad, pues vamos a hacer otro carioque. Que los que quieran entrar, y le esperamos en el próximo carioque de hoy. Como no hicimos el viernes, entonces lo vamos a dar para hoy. Walter Orellana, saludos ahí, y Leonel Cruz. Métela más, métela más. Gracias, amigo. Que donde son mejores los pollos, dice. Los pollos son mejores aquí en Tocuá. Pues no sé, porque a mí no me gusta el pollo casi. Chequee, 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 chequee. A saber esa respuesta, no se la puedo dar, amigo. Yo pollo puede ser contagado con lo que sea. Para mí el pollo es lo mismo. Se puso blanco de agua, ¿verdad? Sí, está perfecto. Se puso olible. Por aquí se miran mandarinas, se miran lichas. Se mira de todos, señores. Sí, está perfecto. No, no, no. ¡Buenos días! No! No! No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, dile a mi compa, ok. No pueden, en cualquier momento aparecen por ahí. Pule rara con esto, maje, hombre. No, 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 no. No, 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 no más cómodos ¿cuál es el aquí? en Ángela están sus mochilas ahí están sus mudadas acá mira aquí creo que es una gasolinera que van a hacer también Tocoba se está llenando de puras gasolineras señores miren está bien ¿qué le pasó? que no hayamos metisades de anoche gracias por compartir nuestra transmisión en Facebook Live se descompuso se descompuso el tiempo otra vez se descompuso el clima una está bueno porque los carros no calientan así se dejan en mala de pura lancha es una Ford clásica está la rumpeta hoy está la rumpeta hoy era doble rodaje pero la dejaron de una sola llanta saluditos saluditos allá en Nueva York a la tía Gloria ¡es un poco de agua! ¡es un poco de agua! ¡es un poco de agua! se jodió el clima señores pura agua es un poco de agua entonces ahorita este mes ha llovido un año pasado un año pasado se han dado dos huevos pintados el carro ese mierda vieja pasé puro no 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 tráfico vehicular observamos en la calle muchos 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 vehículos no 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 el que la camina es un trastornado no afecto no 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 estas curvas porque si no hay visibilidad no puede rebasar vienen muchos tipos que caminan drogados hasta las chanclas aquí es Colón amigo aquí es Colón correctamente aquí Merito tenemos un operativo a la vista como que no le funcionó esta gente el negocio que vendían ahí no vendían se fugieron vendían chicharrones no pero ahí siguen ay no yo decía de los que venden se venden artesan artesanía si el artesano se fue había otro que vendía chicharrones de cerdo pidiendo piste por aquí hay unos túmulos que el que no ande con cuidado les aseguro que se mata unos túmulos grandísimos y groseros aquí hay túmulos hay otros túmulos allá adelante allá por llegando a Salamá los túmulos que son groseros tiene que darle con mucho cuidado cuando usted visite cuando usted venga para Trujillo amigos que están en Estados Unidos cuando ustedes vengan para Trujillo tengan mucho cuidado porque aquí han hecho túmulos y hay gente que no conoce y se ha venido a matar en estos túmulos son demasiado altos y eso fue lo que le pasó al muchacho que iba en la Tacoma esa él no sabía que había túmulos se llevó un palo como ese ahí en Prieta de la semana pasada ahí que había estado allá en los estados sí, son chavalos que no conocen acá se van desde tiempos túmulos horribles horribles, horribles debido a tanto hoyo les cae en un hoyo ya puede ser Jailu ya puede ser Jailu y cae en un hoyo de estos van a acabar la llanma no hay peros que valga los amigos en España ¿cómo están? saludos mire cómo va ese ese pico va como alma que se lo lleve el diablo si ese man cae en un bache ahí nomás llegó la llanta les parece que nunca van a llegar con barba caminan bien mamadas las agujas también estas calles de aquí no son para correr que calles tan basuras diría yo amigo porque están llenas de hoyos grandes tantos ganaderos que hay aquí gente de estándar mantuvieran estas calles chineaditas todos esos hoyos tapados ¿cuál es la huella que traen ustedes? Tom y Lee Tom y Lee ah no en Estados Unidos hay unas autopistas ahí es otro pedo Franklin allá desde Philadelphia muchas gracias en Estados Unidos es una autopista no como estas mierdas de calles que tenemos aquí tiene que andar águila campearse todos los hoyos que si no otro cabrón le viene a dar en la madre están bien inquietos los dos van bien inquietos los dos van bien inquietos los dos Saludos al amigo Salvatore A mi me gusta manejar tranquilo Dicen que el sofoco trae cansancio De arriba de 100 no manejo Y en mi moto si le meto 130 Hay unos que los han parcheado pero se vuelven a hacer hoyos Si pero un hoyo parcheado te salva Ya no esta tan hondo Pero si no esta parchado Como uno se va a meter a ese carril si ese tipo va desconectado Son hoyos mortales Y esos hoyos no bromean Esta es la curva del sapo Y eso es la curva del sapo Y eso es la curva del sapo Bueno ahorita estoy haciendo este en vivo Por facebook La gente que me sigue en facebook aquí en tocoa Les quiero mencionar Una situación Mi perro se me perdió Es un perro negro Tiene el pecho blanco Tiene el pecho blanco Es carón Se llama campeón Si alguien lo que se me perdió Si alguien lo encuentra por ahí en la calle Por favor agarrarlo Y devolverlo O alguien lo que se me perdió Que lo devuelva Porque el perro es un perro Que para mi vale mucho Si alguien lo tiene pues Sueltenlo O entreguenlo Entreguenlo a su dueño Vaya Que es un perro que para mi tiene mucho valor El perro las características son Perro negro Pecho blanco Si alguien lo ha visto en la calle Por favor informar A este canal Vaya Tranquilo Hoy no van tranquilos No se golpean Hay uno que tiene las manos muy pesadas Me pega al otro Aquí se sale el agua Miren este trayecto donde vamos Se salió el agua Aquí se sale La vez pasada por aquí Todo esto estaba inundado Qué rupa Hay una entidad de otro Esto está pasando Esto está pasando que todos Ha ¡Ahora No, aquí es puro parcho Aquí no pavimentan Aquí es puro parcho Pero más que sea que las parcharan Eso salva vidas Pero cuando las calles están así Todas llenas de hoyo Los accidentes están a la vuelta de la esquina Y más que todo Más que todo accidentes en moto Son fatales Aquí es mi perro El accidente en moto es fatal Porque ahora la gente se transporta más en moto Y debido a eso pues como hay mucho agujero Sí No sé las calles del Salvador Si son así pero Las de Honduras son un desastre Tanto las calles de los barrios Como la calle principal Sea 13 Gracias Alexis Siempre hay precavido Dos milí Tienes muñeco Ahí viene el Mookie con su guitarra Vaya, vaya hombre Que van juguando Siempre es que se golpean Hombre Usted tiene que Estar atenta Porque el otro le pega Tiene unas manos pesadísimas El otro Las manos tapudas Las manos como Dominic Que van juguando Estar atenta Te van juguando Nego Edwin Roda, saludos amigo Gracias por seguirnos Vamos a continuar ahí siempre activos